Pensando en Familia Bueno, muy bien, y ya estamos en nuestra columna Pensando en Familia Vamos a hablar con María José Soler que ya está en comunicación con nosotros ¿Cómo andás María José? Bienvenida a Citas de Radio Hola, ¿cómo están todos? Muy contentas acá de volver a encontrarnos ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien, ya Disfrutando la primavera, digamos Así es, acá está medio fresquito pero sí, disfrutando de los días lindos Sí, por aquí también Bueno, Majo, vos dirás ¿Qué tenemos para hoy? Mira, a mí me gustaba que hoy aprovecháramos para hablar, dado que vamos llegando cansados hacia el fin de año hablar un poco de la ansiedad porque yo diría que la ansiedad es casi que el flagelo de nuestro tiempo todos estamos padeciendo algún síntoma de ansiedad y entender cómo funciona la ansiedad de qué se trata la ansiedad nos puede ayudar a poder regularla mejor que es este aporte que ustedes hacen tan maravillosamente desde sus programas así que si te parece le contamos a la audiencia un poco de qué se trata la ansiedad Dale, me parece buenísimo Muy bien, lo primero es entender que tener ansiedad forma parte de existir ¿Por qué? Porque la ansiedad es una respuesta fisiológica a una posible potencial amenaza El tema es el monto de ansiedad la frecuencia de la ansiedad el grado de la ansiedad si es una ansiedad manejable o invalidante cuando es un monto de ansiedad bajito casi que podríamos decir que es un indicador de un estresor todos estamos estresados alguna vez y el estrés es normal el estrés es una respuesta adaptativa que tiene nuestro organismo a algo que vivimos como exigente Fíjate que ¿Quién no vive la vida como exigente alguna vez? ¿De qué manera nos sentimos estresados? Sobre todo de manera fisiológica porque hay un desequilibrio en nuestro cuerpo frente a algo que sentimos que nos presiona nos exige nos agrede y que es muy importante como primera respuesta del estrés aprender a reconocer a nuestro cuerpo que habla y vamos a distinguir una situación de estrés nos va a llevar a tener síntomas físicos de tensión de sudoración de taquicardia que tienen que ver con una respuesta del organismo que intenta adaptarse a algo que lo vive como un ataque cuando ya estamos como un escalón más arriba esa situación de vivir algo como una presión o como un ataque ya pasa a sentirnos como una vivencia de amenaza fíjense cuántas veces uno siente como hay algo que me tiene inquieto algo que no lo tengo muy presente pero que me estoy sintiendo de alguna manera amenazado estoy tenso alerta frente a algo que vivo como que me puede dañar esa es la ansiedad esto de que anda por allí algo que me tiene mal algo que me pone en riesgo de algo y por lo tanto estas respuestas de ansiedad van a ir de la mano de cuántas situaciones de vida exigentes estemos teniendo porque si yo me siento exigida puntualmente pero después vuelvo a un nivel de recuperación de descanso de todo lo que hemos trabajado en estos programas de las emociones positivas de aquellos espacios donde nos salvamos del estrés y de la exigencia normal de la vida no es lo mismo a que si la vida nos va exigiendo 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 nos va llevando a esos límites donde yo siento que no llego no llego que mis recursos no me alcanzan para la situación de vida que me toca vivir y de tal manera estos síntomas de la ansiedad empiezan a aumentar y es importante ver que haya síntomas de la ansiedad que se manifiestan exteriormente y uno ve a esa persona que es tan ansioso porque no para de moverse porque va de un lado para el otro porque transmite inquietud porque está muy acelerado pero también hay personas que son aún más ansiosas y uno las ve y parecen calmas porque es lo que llamamos la ansiedad subjetiva y cognitiva que es la ansiedad de esa persona que podría ser de alguna manera el preocupón que siempre está anticipando una catástrofe que después no termina ocurriendo o que está anticipándose a lo que puede venir y que lo vive como amenaza y entonces tiene que anticiparse para estar preparado porque le parece que si no está suficientemente preparado no va a tener los recursos o la manera más adecuada de manejar esa situación y no soporta vivir en la incertidumbre que es propia del existir y por lo tanto necesita controlar 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 y está tenso por dentro pero de repente por fuera no te das cuenta de esa preocupación de esa tensión de esa amenaza o aquel que tiene una ansiedad social de desempeño de ser valorado de ser aceptado o una herida de inadecuación que lo hace sentir ansioso por que el otro lo apruebe fíjate que enormes variedades que tenemos de lo que es la famosa ansiedad totalmente ahora Majo cuando recién te escuchaba hablabas de el sentimiento de no tener los recursos adecuados para lo que la vida traiga como una de las sensaciones que por ahí genera la ansiedad entonces me preguntaba bueno de dónde surge eso de sentir no tener esos recursos pese a que por ahí después la práctica te hace darte cuenta que si los tenés pero bueno el sentimiento es otro como que hubiese una una incoherencia entre lo que uno siente que puede que no puede con algo pero que después en la práctica termina pudiendo eso pasa sí a ver Angie puede ser que esa vivencia de no llego o no puedo sea real en algún sentido por ejemplo una madre puede saber que es buena madre pero tiene varios niños tiene muchas tareas además trabaja además no tiene ayuda y entonces siente no me da hay una parte de ella que sabe que en otra situación le daría eso es un grado de ansiedad verdad no llego porque hay un tema de tiempo de manejo de organización que no me permite llegar y esa vivencia del no soy capaz de abarcar todo lo que tengo que abarcar lo que la vida me está pidiendo es una variedad y genera mucha ansiedad si esa persona se calma y le hacemos ver la perspectiva hay que entender una cosa muy importante que la ansiedad uno lo lleva a descentrarse de sí mismo a este estar tan afuera de sí queriendo hacer llegar alcanzar poder controlar que me hace a veces perder registro primero de cómo estoy ni qué decir pero también de los recursos que yo tengo como estoy desconectado de mí y también de la gravedad o perspectiva del acontecimiento real no llego a eso porque porque no me tomo contacto por eso es tan importante el serenarse el decir frená y tomá contacto contigo con la dimensión real de esto que estás viviendo con la perspectiva temporal porque muchas veces cuando simplemente uno dice cuando el año que viene mires esto qué importancia le vas a dar y uno dice no era para tanto y yo me angustié tanto y yo me puse tan nervioso cómo lo vas a ver a futuro esto eso también nos ayuda a priorizar y a ver bueno mi perspectiva es quedarme con esto y no con lo otro quiero que después cuando yo lo evalúe vea que dejé todo en la cancha pero no me desequilibre o no descuide a mi familia esa perspectiva temporal pero por otro lado hay personas que tienen una herida más profunda que es la herida de inadecuación la vivencia de que en el fondo yo soy inadecuado y entonces se da esto que se habla tanto que podemos dedicarle un programa que es el síndrome del impostor el que yo tengo experiencias de éxito pero no me logro hacer cargo de las experiencias de éxito que tengo y creo que son por suerte porque hubo gente buena que me dio una mano que en ese momento sí pude pero en realidad yo no puedo son heridas más profundas que vienen de temprano en la vida que nos hacen tener dificultad para tomar conciencia de la cantidad de fortalezas y recursos que tenemos y por lo tanto las experiencias de éxito se vuelven muchas veces impenetrables y aumenta esta vivencia de ansiedad de ser descubierto en mi verdadera valía o mi verdadero yo o de no poder porque no voy con la confianza de quien tiene fe en sus recursos sí sí totalmente ahora cómo cómo hacemos para lograr serenarnos no porque bueno cada cual con su grado de ansiedad en esos momentos resulta como un desafío no sé como muy difícil ¿no? para serenarse las personas en mis talleres que todos tenemos que tomarnos la temperatura de la ansiedad y que así como nos tomamos la temperatura cuando creo que tengo un poquito de fiebre nos tenemos que tomar la temperatura de la ansiedad ¿cómo me tomo la temperatura de la ansiedad? parando y cerrando los ojos y diciendo tranquilo si yo estoy acelerado o no voy a poder cerrar los ojos o voy a cerrar los ojos y me voy a decir tranquilo 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 porque ese es mi ritmo ese es el ritmo de la ansiedad es un ritmo que no para que va más rápido de lo que debería de ir entonces cuando yo me tome este chequeo de mí mismo me puedo decir se re no silábico pausado ese es el ritmo al que tenemos que parar de punto muerto dos o tres veces por día decir bueno y ahora estoy estoy en la cena que voy a cenar saboreándola no deglutiéndola estoy en que voy a contemplar los campos llenos de colza trigo que hay por allá ¿verdad? están espectaculares en esta época del año o en las millonadas de rosas que han florecido los jacarandás y los palos borrachos pero contemplarlos no deglutir la vida sino saborearla es el mayor antídoto para la ansiedad esa copita de vino que me tomé ese mate que saboreé y después el encuentro con el otro que no es me crucé con fulano y me engano es con quien te encontraste hoy por la calle en el supermercado a quien miraste a los ojos por quien te interesaste con quien conectaste todo eso tiene que ver con vivir una vida con menos ansiedad en un ritmo de movimiento slow que le llaman lento pero no quiere decir que uno va a estar en primera y segunda todos los días porque eso no es normal lo normal es que tengamos momentos de quinta momentos de cuarta pero momentos de punto muerto y momentos de primera y de segunda en un equilibrio balanceado porque si no la ansiedad va tomando forma tomándonos cuerpo y no sabemos estar tranquilos no sabemos no tener siempre un desafío y algo y algo para hacer y para hacer y para hacer no sabemos estar en las fases de meseta de la vida qué importante ¿no? esto que decís porque uno a veces confunde con esto de que las épocas de meseta son de no tengo nada para hacer o no sé hacer nada ¿viste? como que enseguida sale la crítica en lugar de decir las épocas de meseta también traen sus cosas favorables ¿no? claro que sí no hay que quedarse en la meseta pero hay que saber transitar la meseta con paz decir bueno voy a hacer acopio de fuerza voy a aprovechar estar más conmigo mismo con mi familia con mis seres queridos en una conexión más profunda más espiritual crecer en otras dimensiones de la persona para que cuando la vida me exija de primera y quinta de vuelta me pueda meter pero recuperado pero a veces es una pequeña fase de meseta que tiene que ver con el veraneo con un fin de semana sereno ver cuáles son nuestros momentos donde bajé realmente a punto muerto y a primera claro ahora también hay relación en un momento creo que lo mencionaste con la exigencia ¿no? de cada uno sí 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 por supuesto porque la exigencia es este deber ser que todos tenemos dentro pero que hay deber ser saludable equilibrado que nos motiva y deber ser que nos agobia uno tiene que ver bueno ¿qué es lo que agobia mi alma? ¿qué es lo que quita la paz a mi alma? para que uno pueda consigo mismo y los que somos creyentes es un espacio de oración con Dios bueno ¿qué es lo que yo estoy permitiendo que quite la paz de mi alma? esto es saludable porque seguramente si es bueno para uno lo podamos transitar en paz al final de la paz habla mucho del orden y una persona puede ser sumamente exigente consigo mismo pero vivirlo en orden en orden de afectos en orden de prioridades de 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 equilibrio ¿verdad? sí entonces la paz decía San Agustín es la tranquilidad en el orden es como el orden baja mucho la ansiedad orden de prioridades orden de ideas orden de de coherencia orden de metas en los proyectos el caos genera ansiedad pero para eso fíjate la cantidad de madurez que necesitamos ir desarrollando sí y justo uniéndolo un poco a la propuesta de esta columna bueno el fin de año justamente atenta un poco contra todo este orden si uno no está en eje así que está bueno tener esto en mente o trabajándolo para que no nos agarre la ola sin aviso digamos sí la ola loca del fin de año ¿verdad? sí sí y una algo que hablamos mucho en el programa también es que pareciera que después de la pandemia este año fue como que mucha gente se puso muchos desafíos encima es verdad y que pareciera que se adelantó el fin de año porque hay como un cansancio ¿no? sí es verdad y hay como muchas ganas de hacer 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 que son buenas fruto de de todo lo que vivimos de encierro pero que hay que vivirlo con tranquilidad y orden ¿verdad? sí 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 totalmente bueno la verdad Majo que nos ayuda mucho esto que nos traes a serenarnos a poner un poco de orden seguiremos con la ansiedad con otros temas tan interesantes como los trastornos de ansiedad que afectan a tantos el pánico son temas muy importantes en salud mental para que los para que los trabajemos bueno importantísimo también traérselos ¿no? a todos nuestros oyentes por supuesto nosotros también porque bueno al conocer también un poco lo que vamos sintiendo y poniéndole palabras es más fácil ¿no? y es como conocerse de todas sí y nos los permitimos pero vamos desarrollando herramientas para podernos manejar buenísimo bueno muy interesante Majo como siempre y bueno estamos bueno hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima adiós bueno así pasaba entonces siempre con tanta sabiduría y con tanta claridad María José Soler en este espacio hablando un poco de la ansiedad y las herramientas para que no nos agarre la ola de fin de año no nos agarre no nos agarre Gracias.